Vamos a hablar con la siguiente, que es a cargo de Ángel Portolés y que se titula Las personas como protagonistas claves para lograr la participación ciudadana. Un breve apunte biográfico de Ángel. Ángel es gestor cultural y licenciado en Humanidades por la Universidad Jaume I de Castellón y doctorando del programa de educación de la misma universidad. Es especialista en gestión cultural y en proyectos culturales en áreas rurales. Acompaña procesos participativos basados en el conocimiento y socialización del patrimonio cultural e investiga sobre la creación, desarrollo e interacciones de las comunidades patrimoniales. Implante formación y talleres sobre educación patrimonial y participa en el desarrollo de metodologías basadas en la innovación social para el desarrollo, gestión y socialización participativa y comunitaria del patrimonio. Coordina el acompañamiento técnico de proyectos del programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I y la red de comunidades patrimoniales del proyecto Patrimonio. Desde 2017 ha participado en diferentes reuniones y talleres de la red de la Convención de Faro en representación de su universidad y en el marco de esta colaboración ha coordinado en 2018 el proyecto colaborativo ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? Pues sin más os dejo con Ángel. Ángel por favor, gracias. Bueno, muchas gracias David y muchas gracias a todos los que, todos y todas las que habéis hecho posible pues que podamos estar hoy aquí con prácticamente 200 personas hablando de educación patrimonial. Es creo que bastante importante señalarlo ¿no? La importancia de la educación patrimonial y en días como este pues se puede ver perfectamente ¿no? Bueno, la presentación lo que pretende un poco es poner el foco en la importancia de las personas, las personas como protagonistas y a partir de la experiencia en diferentes procesos a lo largo de estos años en el marco de mi experiencia y del programa de extensión universitaria en el que estoy trabajando pues hemos ido detectando toda una serie de claves que son fundamentales a la hora de poner en marcha la participación ¿no? De activar esa participación o para lograr esa participación. Pues bueno, antes de nada lo más importante que es lo que un poco la base de esta presentación es que no existen fórmulas mágicas ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente, no existen fórmulas mágicas simplemente es la experiencia, la participación, la implicación y formar parte de procesos activos en el territorio con personas que desean desarrollar proyectos culturales, la que hace posible pues intentar alcanzar esas, empezar a pensar en esas claves para conseguir la participación ¿vale? A la hora de plantear esta presentación pues he preferido poner en primer lugar las diferentes experiencias que me han un poco ayudado a definir esas claves que considero fundamentales para esa participación. Pasamos a la siguiente. Y la primera experiencia que quería compartir con vosotros es la asociación cultural El Cantal de un pueblo de la provincia de Castellón que se llama Altura ¿vale? Ahí tenéis una frase muy interesante, solo se cuide y protege lo que se quiere y para querer el patrimonio es fundamental conocerlo. Es una de las frases máximas que utiliza Emilio. Emilio forma parte de la asociación cultural El Cantal que es un grupo de personas de un pueblo pequeño de las tres mil quinientos habitantes que lo que están trabajando es para dar a conocer el patrimonio de la piedra en seco en su municipio. Todo lo que han conseguido es que de manera voluntaria dos veces al mes se reúnan y vayan a diferentes lugares a restaurar, a consolidar diferentes elementos patrimoniales relacionados con la piedra en seco. Alrededor de este proyecto, alrededor de esta asociación cultural, en estos años en los que llevan trabajando han trabajado sobre más de 30 elementos patrimoniales y han contado con esa participación de esos voluntarios. Es un ejemplo de proyecto desde abajo que nos ayuda un poco a buscar una de las claves primeras. Una primera clave, pasamos de diapositiva, que sería el acceso al patrimonio cultural. La importancia de todas las personas de conocer su patrimonio, de conocer la dimensión, los diferentes valores del patrimonio cultural para intentar acercarse, aproximarse, apropiarse a ese patrimonio, hacer lo suyo. No hace falta mucho más insistir en este tema. Olaya hace un momento estaba explicando toda la cadencia, todo el proceso de patrimonialización, patrimonialización de identificación, etc. Pero lo que sí que nos parece muy importante es el poner sobre la mesa nuestros propios patrimonios como punto de partida para conectarlo con otros patrimonios y así conformar todo un ecosistema patrimonial que nos ayude un poco a enfocar sobre esa importancia, ese valor, esos valores de esos patrimonios. La segunda experiencia que quería compartir con vosotros viene de otro municipio de la provincia de Castellón, la Asociación Cultural La Fontanella de Costura. Llevan también una serie de años trabajando también con la piedra en seco y el proyecto que ellos están formulando se titula Toda piedra hace pared. Toda piedra hace pared es una metáfora de la importancia de todas las personas alrededor del patrimonio. Como la suma de todos los esfuerzos de todas las personas que de una forma u otra están interesadas, estén asociadas o no, estén agrupadas o no, formen parte de una condición u otra, todos alrededor del patrimonio. La metáfora es toda piedra hace pared, toda piedra hace pared, toda persona hace proyecto, toda persona hace patrimonio, podríamos decir. Lo que podéis ver en esa foto es un taller en el que una serie de personas representantes de este grupo de patrimonio están en un diálogo con personas mayores, que son los paredadores, los que guardan la técnica de la construcción de la piedra en seco, intentando aprender esa técnica, intentando acercarse a cómo se construían esos márgenes de piedra en seco. En la fotografía de al lado, pues veis a una técnica del Museo de Cerámica de la Alcora, que está explicándole a los niños y niñas del Colegio de Costur, con los diferentes materiales con los que se puede construir la cerámica en este caso. Pasamos a la diapositiva. De esta, podemos sacar una clave para la participación, que es precisamente todos alrededor del patrimonio. La importancia y la implicación de la ciudadanía, cuando desde el principio no nos vale desarrollar un proyecto, pensar un proyecto desde nuestra institución, nuestra universidad. Lo que nos vale es trabajar en el territorio codo con codo a partir de procesos que no surjan desde nosotros, surjan con nosotros o nosotros podamos formar parte de esos procesos. Pasamos. Os enseño ahora una asociación. Viene de Lisboa, de uno de los barrios de Lisboa, el barrio de La Moraira. Se trata de la asociación Renovar La Moraira y es un claro ejemplo de cómo intentar contar con todos, de cómo acercar a todos a esa definición del proceso, de esa definición del patrimonio, esa definición del proyecto alrededor del patrimonio, como punto de partida para trabajar sobre diferentes problemáticas presentes en, en este caso, en Lisboa, en uno de los barrios más diversos de la ciudad que seguramente conocéis. Pasamos, a partir de la experiencia de esta asociación, apuntamos la importancia de la horizontalidad, de que el proceso que estamos construyendo alrededor del patrimonio sea horizontal, en el que todos y todas estemos alrededor del patrimonio. Lo que podéis ver es en esa foto, es una asamblea en la que diferentes representantes de grupos locales están diseñando no solo sus proyectos, sino un proyecto en común. En este caso estaríamos hablando del proyecto de patrimonio y del programa de ciencia universitaria. Los diferentes representantes de los grupos locales que forman parte de la red del proyecto de patrimonio son los que deciden el medio y largo plazo para el propio proyecto. Pasamos a la diapositiva. Como podéis ver, os estoy presentando diferentes flases. Son flases los que os pongo sobre la mesa, sobre la pantalla, en este caso, diferentes experiencias que son las que a mí me han ayudado a definir esas claves para lograr la participación. En este caso, viajamos ahora, volvemos de nuevo a la provincia de Castellón, nos vamos a un pueblo muy pequeñito de la Sierra de Esparlán, CIRAT, que en 2017 inició un proyecto para la revitalización de su museo etnográfico. Museo etnográfico de pueblo pequeño, que como os podéis imaginar, pues se encuentra en un estado, no está cerrado, pero prácticamente estaba cerrado. Ahí entraríamos un poco a la problemática, a lo que supone para un pueblo muy pequeño contar con un museo. Museo, las necesidades que tiene, por ejemplo, para que una persona pueda abrir y cerrar ese museo, para que se pueda mantener la actividad cultural en ese museo. Bien, en 2017 comenzamos a trabajar con la Asociación Cultural La Salina de CIRAT con el objetivo de recuperar el museo para la sociedad, situar el museo en el centro de la vida social y cultural del municipio. Y cuando lo visitamos nos dimos cuenta que había un terrible problema de humedad que estaba afectando tanto al museo, que estaba alojado en un antiguo horno de pan, como a las diferentes piezas que estaban en ese museo. Piezas desde indumentaria cedida por los vecinos y vecinas, objetos de madera, etcétera, objetos tradicionales, etcétera. A partir de ahí se puso en marcha un proyecto, Salvemos Nuestro Museo, en el que la ciudadanía asumió las riendas y se reveló un poco ante esta situación y propuso desde el rescate de ese patrimonio a la conservación preventiva y ahora se está diseñando el proyecto museológico y museográfico para el que será el futuro museo de CIRAT con la participación ciudadana. Pasamos a la diapositiva. En este caso, la clave que situamos... Una antes, por favor. La clave que situamos es la chispa adecuada, ¿no? La chispa que hace posible que un proyecto se ponga en marcha. En el caso de CIRAT, por ejemplo, la chispa adecuada fue la existencia de unas humedades terribles que hacían peligrar su patrimonio, su museo, su museo, el lugar donde estaban sus patrimonios, ¿vale? Lo que podéis ver en esa foto, por ejemplo, es otro ejemplo de chispa adecuada, ¿no? Es Viver, un pueblo con un patrimonio del vino muy importante y lo que podéis ver ahí es un cubo de vino, el lugar donde se almacenaba el mosto para que fuera a fermentar hasta vino y ahí veis un proceso perfecto, muy bonito, desde el semiabandono a la consolidación por parte del ayuntamiento y los vecinos hasta una actividad, en este caso, de educación patrimonial en el que los representantes del grupo local están explicándole a los niños y niñas de Viver pues para qué servía ese cubo, ¿no? Pasamos, diapositiva. Muy bien. Saltamos y nos vamos al norte, ¿no? Nos vamos a La Rioja, España, nos vamos a San Millán. Tenemos el programa Cultura de Millánensis que se centra en la importancia de la educación patrimonial como herramienta para acercar el patrimonio de los monasterios de su uso y uso a la población con el trabajo de Mariola y de Adolfo a la cabeza para diseñar todo un proyecto de educación patrimonial muy potente con el objetivo de acercar esos monasterios. Pasamos. A partir de ahí, la clave, como no podría ser otra, la socialización del patrimonio y la importancia de la educación patrimonial. Proceso clave para establecer proyectos, reúne a la ciudadanía como punto de partida para la definición de itinerarios únicos que parten del consenso, el acuerdo, el diálogo y la implicación de todos y todas alrededor del patrimonio. Lo que podéis ver ahí son diferentes fotos con diferentes proyectos para acercar patrimonio, pues patrimonio de la piedra en seco, patrimonio de la cerámica o la cartuja de Valde Cris que podéis ver ahí en una de las fotografías, que es un proyecto que contó con el trabajo, el proyecto de la empresa Arae Patrimonio y Restauración. Pasamos. Saltamos ahora de contexto, nos vamos de marco, nos vamos a un marco más europeo y os comento que en 2018 la ciudadanía europea celebró el año europeo del patrimonio cultural y desde el programa de extensión universitaria, en cooperación, en coordinación con el convenio de Faro, se presentó este proyecto, ¿no? A partir de una pregunta muy sencilla, ¿qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? Con este punto de partida se lanzó a las redes, se lanzó entre todas las personas que forman parte de la red a nivel interno nuestra y luego también todo aquel que quiso participar y con todas las diferentes aportaciones que fueron la respuesta a esa pregunta, pues hicimos un proyecto muy chulo para reflexionar sobre el propio concepto de patrimonio cultural. Pasamos. Os presento aquí una serie de ejemplos que nos pueden ayudar a entender mejor el proyecto, ¿no? Pues por ejemplo, desde Italia, nos llegó desde la Comunidad Patrimonial de Fontequio, pues un texto, compartir momentos, construir recuerdos colectivos, esto es lo que puede hacer el patrimonio cultural, intentar mantener unido el sentido de pertenencia, el espíritu de una comunidad, en uno de los desafíos en el mundo donde el intercambio intergeneracional se está debilitando y está perdiendo importancia. ¿Cambiamos? ¿Pasamos? Otro ejemplo, Lorena López Méndez, cuando hablamos de patrimonio cultural a nivel personal, lo entiendo como las narrativas que conforman el binomio arte y vida, aquellos procesos vitales que se van gestando gracias a nuestras acciones. ¿Pasamos? O la aportación de Estela Maldonado sobre qué es patrimonio y la importancia y la aportación por su parte de hablar en plural, ¿no? Porque no tenemos solo un patrimonio, sino que tenemos muchos patrimonios y todos son los que nos han constituido y nos constituyen día a día. ¿Pasamos? A partir de este proyecto, la clave alrededor de la participación se centra en qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural y la necesidad de volver a redefinir el contexto o continuar en el trabajo, en el proceso de continuar redefiniendo el concepto de patrimonio cultural que va evolucionando día a día, incluyendo esas miradas múltiples, ampliando el plural, como bien comentaba Estela, implicando a las personas en el proceso. Y os dejo aquí para que veáis una preciosa definición que Itziar nos regaló, pues eso, que es el patrimonio, ¿no? ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio? Pues ese tesoro que igual que el aire, cuanto más intentas cogerlo con tus manos, menos puedes retenerlo. Imaginaros qué profundidad, qué diversidad que nos acercó a un concepto, a una vanguardia en lo que es el concepto de patrimonio que nos puede ayudar a entender mucho mejor su profundidad, riqueza, etc. ¿Pasamos? Bueno, otra experiencia que quería compartir con vosotros viene de Asturias, sería el Ecomuseo de La Ponte, está en Villanueva de Santo Adriano, en Asturias, el Ecomuseo de La Ponte se concibe como un espacio interdisciplinar de trabajo y una de las claves de este museo es la implicación con el territorio, la implicación con las personas de esta zona de Asturias y cómo se plantean las diferentes metodologías y diferentes proyectos colaborativos para implicar a las personas en cada uno de ellos. Pasamos a partir de esta idea, pues la clave que nos puede surgir alrededor de la participación es la importancia de la innovación social patrimonial, que es una idea, es un concepto apuntado por el investigador Jesús Fernández Fernández, director del Ecomuseo La Ponte, que él, para explicar el concepto de innovación social patrimonial, pues nos identifica tres claves, la innovación social relacionada con el patrimonio, la creación de nuevas soluciones para el acceso a ese patrimonio, la cobertura de necesidades sociales, entendiendo la importancia de las personas y de la sociedad alrededor de ese patrimonio y la creación de nuevos tipos de relaciones para poner en contacto, no solo a los miembros de esa comunidad, vecinos y vecinas, sino en sentido extenso a todos aquellos y aquellas que pueden estar implicados con ese patrimonio. Pasamos. Saltamos ahora otra vez al marco europeo primero. Nos vamos a un proyecto en Francia, en Marsella, se llama el Hotel del Norte, Hotel du Nord. Es una cooperativa que pone en contacto a diferentes iniciativas locales basadas en el turismo, en un turismo sostenible, en un turismo de calidad, en la importancia de la hospitalidad como concepto para que lo que pretende es hacer una red de diferentes propietarios de casas, de alquileres, etcétera, relacionados con el territorio para ofrecer a los huéspedes, en este caso, un valor añadido a sus visitas, acercándolos a la importancia de la comunidad y haciéndoles una estancia mucho más comprometida y mucho más presente con ese lugar que visitan. De una forma u otra, lo que pretende Hotel du Nord es que entendamos mejor el marco, el lugar que visitamos y que ese punto de partida nos sirva para poder, de una forma u otra, conocer mejor los diferentes patrimonios. Además de Hotel du Nord, también en ese sentido, el proyecto Patios de la Exerquía, un proyecto de Córdoba, que lo que pretende es a partir del concepto de patrimonio del patio cordobés, reflexionar sobre los aspectos de la gentrificación y la turistificación en una ciudad como Córdoba. La verdad es que si la comparáramos con Lisboa, que antes ha salido en la asociación que sí que están trabajando el tema de la gentrificación y turistificación, pues claro, hay un salto bastante grande, pero lo que sí que es cierto es que Córdoba con proyectos como el de Patios de la Exerquía, lo que pretende es reflexionar sobre lo que puede venir o lo que ya está viniendo. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué os pongo estos dos ejemplos? Entonces, pasamos de diapositiva, porque son ejemplos de comunidades patrimoniales de la Convención de Faro del Consejo de Europa. Esta sería otra clave que yo he apuntado para lograr esa participación. Faro, como bien ha comentado también Olaya, y no me voy a extender por ello, es una declaración que surge en el 2005 en la ciudad portuguesa de Faro, por eso tiene el nombre de Convención de Faro, y lo que apunta es la importancia de las personas para decidir sobre sus patrimonios de forma legítima. ¿Pasamos diapositiva? ¿Pasamos? ¿Otra más? ¿Otra más, por favor? Muy bien, porque dentro de Faro lo que me interesa compartir con vosotros y vosotras es el concepto de comunidad patrimonial. En comunidad patrimonial aparece la declaración de Faro, en su artículo segundo, y nos presenta un concepto en el que, ¿qué son las comunidades patrimoniales? Son personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras generaciones en el marco de la actuación de los poderes públicos. Me parece un concepto fundamental, un marco desde el que trabajar, las relaciones, la participación, la colaboración, la implicación, todas las claves que hemos apuntado anteriormente, pues la Convención de Faro, a partir de sus diferentes artículos, nos legitima, nos da marco y contexto muchas veces para las actividades que estamos haciendo, sobre todo las vinculadas con la apropiación de la ciudadanía del patrimonio, o el planteamiento, por ejemplo, de nuevos espacios para la cogobernanza ciudadana alrededor del patrimonio. ¿Pasamos? Seguimos presentando diferentes iniciativas que nos ayudan a definir diferentes claves alrededor de la participación y os planteo esta pregunta. Esta pregunta se lanzó a los diferentes grupos con los que, por mi parte, estoy trabajando en el mes de marzo de este año. ¿Qué ideas tenéis para mantener y retomar los proyectos y las relaciones personales creadas alrededor del patrimonio de la cultura en estas semanas de confinamiento? Era el momento en el que cada uno de nosotros estábamos en casa. Y por nuestra parte nos parecía muy preocupante el qué sería de los proyectos que estaban en marcha alrededor del patrimonio cultural, pero sobre todo, qué sería de las relaciones entre las personas que hacen posible los proyectos alrededor del patrimonio cultural. Por supuesto, esta segunda parte es la que más nos preocupaba. Lanzamos esta iniciativa que no pretendía más, ni más ni menos, que poner sobre la mesa, sobre la pantalla, diferentes iniciativas que se estaban realizando para el mantenimiento de esos proyectos y de esas relaciones personales. Os pongo aquí una foto, Costur desde la ventana, que es una iniciativa de uno de los pueblos que hemos visto antes, que lo que simplemente era hacer fotografías. No, no, pasamos atrás, por favor. Ahí, muy bien, gracias. Lo único que pretendía esta iniciativa era hacer fotos cada uno desde su ventana, como forma de compartir la importancia de su pueblo. Llegó el caso que la gente que vivía en otras ciudades también hizo fotos desde sus ventanas, por ejemplo, desde Barcelona, por decir algo. Pues bueno, pues es que desde la ventana de Barcelona ellos miraban y veían Costur. La potencia que tiene una iniciativa tan sencilla como esta planteada en Costur es muy grande, porque lo que hace es vincular a las personas alrededor de su pueblo y en un momento tan duro como el del confinamiento. ¿Vale? ¿Pasamos? Otra iniciativa. ¿Pasamos, por favor? Se está desarrollando en estos momentos todavía en una comarca de la provincia de Castellón que se llama El Alto Palancia y el hashtag que utilizamos es Patrimonio Eres Tú. Lo que pretende es desarrollar una red de asociaciones y personas interesadas en proyectos patrimoniales o en el patrimonio cultural con el objetivo de conocernos mejor. O sea, el punto de partida es muy sencillo. Conocer mejor a las personas que hacen posible los proyectos. Patrimonio Eres Tú está coordinado, organizado, por el Grupo de Acción Local Castellón Sur 1420, por la Universidad Jaume I, el programa de ciencia universitaria, financiado por la Generalitat Valenciana y desarrollado por ARAE. Lo que pretende es realizar diferentes actividades, diferentes jornadas en las que, por un lado, se visitan de la mano de los pueblos que acogen y de las asociaciones que representan diferentes elementos patrimoniales y luego, por parte de ARAE, se presentan diferentes talleres de educación patrimonial como el que podéis ver en la imagen, ¿no? La imagen de la izquierda, que utilizando la técnica del tape art, cintas adhesivas de colores, pues cada persona participante relacionó el patrimonio y las personas, pues a partir de una creación artística. Tanto la pregunta de antes sobre acciones durante el confinamiento como Patrimonio Eres Tú, nos llevan a una clave, pasamos, bueno, es esa, muy bien, una clave, ¿no? La número nueve ya, y casi estoy terminando, que es la de Redes Son Amores. Para mí, Redes Son Amores sintetiza mucho todo el trabajo que estamos haciendo, la importancia de las redes, la importancia de conectar a las personas que hacen posible los proyectos, la importancia de sumarnos a procesos que están activos desde el territorio, desde los grupos, desde las personas interesadas, como punto de partida para conocernos mejor, para compartir experiencias, para no tener que inventar la rueda todos los días, que es agotador, ¿no? Poder también trabajar juntos y juntas, y poder a partir de ahí plantear, pues, conceptos como la solidaridad, el consenso o la inclusión, ¿no? ¿Pasamos? Por último, pasamos, diapositiva. Por último, os quería compartir con vosotros el lugar donde trabajo, ¿no? No, la de antes, por favor. Sí, eso, muy bien, gracias. El programa de esencia universitaria de la Universidad de Aume I. Es el marco desde el que me permite a mí relacionarme con diferentes grupos, en este caso en el ámbito rural de la provincia de Castellón, pero también de otros lugares, ofreciendo, pues, acompañamiento técnico. O sea, aquí os presento un programa de una universidad, universidad pública, que está trabajando en un marco provincial con diferentes grupos locales que tienen sus propios proyectos. Es importante recalcar esto, sus propios proyectos, y desde la universidad lo que se ofrece es acompañamiento técnico necesario para que ellos puedan desarrollar de la manera que quieran sus propios proyectos. A partir de ahí, formamos parte de ese proceso, ofrecemos la formación necesaria que ellos o con nosotros se ha detectado y se buscan espacios de encuentro para poder, pues, con otros grupos poder solucionar sus retos, poder mejorar sus proyectos o llegar a los objetivos que ellos marcan, ¿no? Bueno, pasamos. En este sentido, el último de los retos, la última de las claves, es impactante, ¿no? O sea, es la relación de la institución con la ciudadanía y con el patrimonio. Y ahí se queda un poco en blanco, ¿no? Cada uno tendrá que ver, en estos momentos, por la institución que conoce, representa, etcétera, qué relación tiene con el territorio, el patrimonio, el desarrollo o la cultura, ¿no? Seguro que podéis conjugarlo, ¿no? Podéis conjugar la institución en contrapara... Seguro que encontraréis un ejemplo para cada una de ellas, ¿no? Pero, bueno, es un buen punto de partida para ver cómo nos gustaría que fuera nuestro papel con el patrimonio, desde el patrimonio en el patrimonio, tanto a nivel personal como institución, ¿no? Pasamos a la última, que es un gracias, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad que se me ha dado para participar y la foto, pues, también tiene sus cosas, ¿no? Es una red, pero si os fijáis un poquito en esa red, al final, pues, están ahí escondidas las personas, ¿no? Que son las que hacen posibles esas conexiones. Pues nada, por mi parte, muchas gracias y aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que todas las ponencias serán muy inspiradoras, pero esta de ver cómo se aterriza en el terreno la relación entre la gente y el patrimonio, la verdad es que, desde luego, a los que trabajamos con ello, nos hace ver que la cosa sale, que sirve y que la gente se vincula cuando los proyectos son interesantes y se llevan. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.